La semifinal se define en los 50. ¿Quiénes son los penúltimos participantes? ¿Qué es lo que va a estar pasando? ¿Nuevas alianzas surgen? ¿Las últimas traiciones antes de la final? Esos son los temas que estaremos tocando en este video. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Imanity Show, el canal que les habla de su reality favorito, los 50 en su segunda temporada, semanas finales. Cada vez falta menos tiempo para la gran final de los 50, ya estamos en cuenta regresiva. Hexatlón Estados Unidos es un hecho y empezará este 10 de diciembre. Ya están confirmando famosos, están confirmando contendientes, ya existen dos grupos confirmados de loble star, por lo que cada vez falta menos. Y el león ya lo comenta, ya se va a definir los semifinalistas. En los rumores, se dice quiénes son el top 5 de la competencia. Actualmente quedan 12 participantes, entre esos 12, 6 próximos eliminados para llegar al top 5. Pero, ahora sí, hablemos de esto, hablemos de las eliminaciones, las lesiones y los reemplazos, que al parecer no van a existir. Al parecer, todo indica que reemplazos no tendremos, no habrá reemplazo de Víctor, no habrá reemplazo de Ara, no habrá reemplazo de Joana, que hace poco se fueron por una lesión que hubo dentro del reality. Y en su lugar, simplemente el león hacerá juegos distintos. Y en su lugar de irse eliminado de 3 participantes de 4, ahora estaríamos viendo eliminaciones de 1 tras 1. Es decir, se acabaron eliminaciones múltiples hasta que el león logre dar con los números que él espera. Ahora, se vienen fuertes eliminaciones, quedan 12 participantes y solamente 5 van a llegar a la gran final. O por lo menos, eso es lo que dicen los rumores que andan rondando por internet. Ahora, estas eliminaciones que se vienen, estas 7 eliminaciones, van a ser consecutivas, sí, se habla de eliminaciones diarias. Y también se habla de eliminaciones impactantes, en la cual las nuevas estrategias van a dar mucho de qué hablar. Ya que recordemos que Roberto utilizó su Joker y mandó a Fabián a esa eliminación. Pero pese a todo pronóstico, se terminó salvando, se salvó de la eliminación ganando el juego. Su única oportunidad y la aprovechó perfectamente. Pero no significa que se excluya de ser eliminado el día de mañana. Ya que a este paso parece que veremos eliminaciones diarias o por lo menos sentencia y eliminación al día siguiente. También la semifinal. Los semifinalistas están por definirse. Si la gran final será de 5, entonces los semifinalistas serían aproximadamente el top 10 de la competencia. Es decir, dos próximos eliminados para conocer ese top 10. ¿Quiénes serán los próximos dos eliminados? Probablemente Fabián forme parte de uno de ellos. También se habla de Aleida como próximos eliminados para definirse el top 10 del reality. Grandes eliminaciones se vienen, nuevas alianzas, nuevas estrategias que les va a funcionar a algunos y a otros no. También la salida de Kenta es algo que cada vez falta menos para que suceda. Ya que en ese top 5 entre la alianza de Kenta y Naomi, solo Naomi se menciona en el top de los últimos 5. Por lo que puede que veamos a Kenta ser eliminado dentro de poquito tiempo. Recordemos una vez más quiénes son ese top 5 que tanto se habla en internet. Se habla que es Miguel, se habla que es Roberto, se habla también que vendría siendo Paola, Naomi. Y la cuarta persona, la quinta persona, esperen un momentito, Roberto, Naomi, Miguel. También tenemos, ay bueno, luego se los tengo a los 5. Se me olvidó totalmente, perdón en serio. Pero sí, en el top 5 de esta final no se menciona a Kenta, por lo que pronto sería eliminado. Tampoco se menciona a Fabián en este top 5, así que top 5 Fabián no está. Por lo que su eliminación también se podría decir que es un hecho que llegue a suceder. Voy a buscar en un momentito quiénes son este top 5, aquí lo tengo anotado para no dejarlos con la duda. Ya que me gusta darles información completita. Los rumores de este top 5 no han cambiado, así que siguen siendo los mismos. Ahora sí, Roberto, Naomi, Miguel, Peña y Robi. Robi era quien me estaba haciendo falta. Ya lo tengo, ahora sí, ellos son el top 5. Por lo que Paola, la que no es Paola Peña, será eliminada también dentro de poco tiempo. Recordando que ella tuvo un problema hace poquito con Roberto. Se dijeron de todo, se gritaron, se reclamaron y va a ser eliminada pronto por todo esto. Recordemos, esto es muy importante. Una vez que un participante se pelea en la competencia, es eliminado. Los participantes no olvidan, no perdonan las peleas. Por lo que próximamente veamos a Paola ser eliminada. También hablemos un poco de Roberto. Roberto que sabe que la situación está complicada. Sabe que su eliminación es peligrosa, es peligroso que llegue a suceder. Pero va a saber jugar estratégicamente, saber jugar a la perfección, tanto como para lograr mantenerse dentro del reality. Lamentablemente también a quien no le va a funcionar esto es a Ana Lago, ya que ella no forma parte de ese top 5 que anda rondando por internet. Pero con posibilidades de lograr llegar a ser semifinalista. Ya cada vez falta menos para poder ver esto. Y bueno amigos, de mi parte ha sido todo. No olviden dejar su like si les está gustando esta temporada de los 50. Suscríbanse para seguir haciendo juntos esta historia. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video de este canal. Deja en los comentarios quienes son tus participantes favoritos y también tu opinión al respecto. ¿Qué crees que va a estar sucediendo en este capítulo? Va a ser un martes tranquilo, un martes de paso no vas, locura del león. Veremos si los participantes logran acumular más dinero y probablemente una sentencia o dos de participantes. Así que les invito a que no se pierdan este capítulo que será relajado pero emocionante. Adiós. Adiós.